Esto se llama Esumereketengue, ¿cómo se llama? Regalo de Dios Ya, listo Nunca jamás en la vida yo dejaré de alabarte Porque solo Jesucristo yo he encontrado ni la eterna Nunca jamás en la vida yo dejaré de alabarte Porque solo Jesucristo yo he encontrado ni la eterna Antes yo estaba perdido, sin esperanza y consuelo Jesucristo me ha salvado, dandome los y consuelo Cuando yo andaba perdido, sin esperanza y consuelo Jesucristo me ha salvado, dandome los y consuelo El gozo de Dios Es un regalo del cielo Que nada de este mundo se le puede comparar El gozo de Dios Es un regalo del cielo Que nada de este mundo se le puede comparar Y los hermanos, los santos, alabar a Cristo Y los hermanos, los santos, alabar a Cristo Sin esperanza y consuelo Jesucristo me ha salvado, dandome los y consuelo Oye, te vas a llevar la lata Cuando yo andaba perdido, sin esperanza y consuelo Jesucristo me ha salvado, dandome los y consuelo El gozo de Dios Es un regalo del cielo Que nada de este mundo se le puede comparar El gozo de Dios Es un regalo del cielo Que nada de este mundo se le puede comparar Gózate hermano, gózate Alabar a Cristo a tu Señor Gózate hermano, gózate Alabar a Cristo a tu Señor Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego Que hay en tu corazón Que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más Dame gozo Señor Dame paz y amor Porque voy a morar Más allá del sol Dame gozo Señor Dame paz y amor Porque voy a morar Más allá del sol 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 Más allá del sol